qué tal amigos de sacriciados de todo comienza ya estamos a las puertas de ver un acontecimiento que sin duda alguna puede significar historia para el fútbol femenino para la república dominicana y en sentido general porque la selección femenina estará el día de mañana viernes y el martes buscándose su pase para estar a un paso más cerca de la copa oro femenina la primera edición que se estará celebrando en febrero del 2024 y para esto no estoy ahí solo acá me encuentro con señor manuel paredes qué dice manuel paredes así es buenas noches gabriel santiago buenas noches a todos los que nos ven a través de saque inicial donde todo comienza saque inicial podcast aquí realizando mucho fútbol le tenemos contenido ahí hay fútbol de la champions lo que pasó el mejor resumen de las manos del señor gabriel santiago del fútbol europeo y estamos modo a la primera final es la primera final para la copa oro olvídense del martes el martes otro peor en otro costado es otra harina la primera final el juego grande contra barbados mañana a las siete de la noche seis cincuenta horas dominicana se tuve viendo se ha transmitido por una plataforma de youtube estar plus tendrá el partido aquí no se sabe si todavía lo tendrá algún canal local con acá creo que lo podría tener por youtube hay que ver pero si sé que estar plus lo va a tener para toda latinoamérica la selección dominicana de fútbol femenino se estará enfrentando a su similar de la selección de barbados en un duelo en un duelo de vida o muerte de muerte o vida un duelo que para la república dominicana lo es todo porque voy a decir vamos a hablar de antecedentes históricos señores yo no sé si se han fijado nosotros empezamos nos quedamos en cuando tenemos dos partidos importantes y el último es que define pensamos en el último y hacemos costillo y sacamos números matemáticas con el último pero el importante es el previo que es el que terminamos perdiendo y dominicana va a enfrentar a su similar de barbados en el primer partido dominicana le ganó aquí al equipo de barbados con un marcador amplio donde las chicas se vieron bien y se vieron comprometidas entonces destacar que el grupo está de la siguiente manera en nicaragua tiene bueno corrigiendo ahí me fui al grupo de la masculina todavía estamos en ese en ese en el caso de la femenina bermudas tiene 10 puntos dominicana 9 barbados tiene 4 puntos en total y san vicente 0 puntos dominicana contra barbados que tiene que hacer salir a hacer a jugar como lo que es el grande el favorito sin especulación a comerse vivo tiene que salir a creerse que puede golear a barbados a oler sangre a ser superior a mostrar lo táctico que tenemos lo la superioridad que hemos marcado la liga de naciones y el favoritismo hay que salirlo a jugar contra barbados hay que comernos vivos a barbados a bermuda hay que pensarlo después esa debe ser esta es la final esa debe ser el campeonato no no lo importante es la final contra barbados hay que salir al comernos vivos vivos al equipo de barbados con mucha con mucho fútbol barbados le sacó un empate en su casa a bermuda barbados viene jugando un mejor fútbol por eso ese embate no combino hay que salir sin especular y yo creo que las chicas han mostrado en calidad de fútbol en gravitación en talento en habilidad que ellas lo pueden hacer y van a tener su mejor núcleo van a estar mejoradas es decir de la convocatoria va a estar que no estuvieron la referente mía cenjo señores mía en los últimos partidos había tenido que ir al medio campo porque no había talento para llevarle la pelota y tenía que empezar a hacer jugadas largas no mía tiene jugadoras ahora con un medio campo sólido que le pueden llevar la pelota ojo con lo que puede hacer oviedo que también siempre muestra un buen fútbol van esa cara lucía martes jackson ese grupo junto a mí ascencio hacenjo y la mejor pareja de centrales de todo el torneo para mí que es la pareja que tiene dominicana yo creo que las chicas y el técnico parra tienen que ser extrovertidos tienen que ser arriesgados marcar las condiciones del partido marcar los lineamientos bascular presionar ir por el encuentro ir a morder a oler el olor a la sangre es lo que tienen que hacer las chicas yo sé que lo pueden hacer hay que pensar en barbados a la gente olviden los dos de bermudas bermudas es arena de otro costal la historia el duelo está contra la selección de barbados así que ese partido mañana a los 8 pm de la noche yo creo que todos los dominicanos debemos estar atentos recuerden compartir este contenido para que la gente sepa más dominicana a ley de un paso un paso la verdadera final es contra barbados a ley de un paso para ir a la primera copa oro femenina saque inicial estará en vivo en vivo desde aquí lo anunciamos con un posjuego directo una transmisión directa que cuando las chicas clasifiquen haremos un prejuego vamos a estar con todas las incidencias todo lo que salga de aquí a ese partido pero lo importante es concentrarnos en barbados gabriel santiago una opinión que usted quiere emitir de lo que ve y de la concentración de cómo ve a la chica la concentración se está dando en panamá datos a chicas van a viajar a de panamá barbados oye ahora yo estuve escuchando una entrevista felicitar al rincón de lilio a kevin a mosley a dilio y a todo el equipo completo del rincón de dilio que están haciendo un gran trabajo el podcast en rincón de dilio vieron con una entrevista con jonathan faña bien interesante seré entrenada el mismo martes en el juego de la selección tenían anoche a versay draubit la directora técnica histórica de la selección de la selección femenina la primera dirigente que dirigió la selección nacional de república dominicana y ella estuvieron hablando de eso mismo de que por primera vez antes las vicisitudes que allá pasaban porque si lo pasaron vicisitudes en los tiempos del fútbol femenino y del masculino la yuca fría el proyecto gol si escuchen lo bien yuca dura y proyecto gol en los tiempos de osiris se vivió todo eso proyecto gol incomodidad ahora hoteles cinco estrellas nivel alto condiciones en tasa de entrenamientos en panamá mitosos es lo que yo creo que a las chicas le va a hacer y le va a dar ese triunfo que esperamos gabriel tu opinión del juego contra barbados y un mensaje que le quieras dar a toda esa afición dominicana así mismo por un partido que hay que pensarlo como ya nuestra primera final porque justamente el pecado siempre se ha cometido en cada ocasión tanto femenina como masculina es pensar ya en las últimas y siempre se termina perdiendo el que va previo entonces en esta ocasión veo las muchachas que están de buenos ánimos y además un buen grupo que se convocó para este para esta ventana esta última ventana de clasificación la cual la que termine primero avanza a un playoff que es la que estaría jugando ese punto justo justamente previo a la copa ahora femenina a partido único 17 de febrero del próximo año y ya tan no sólo ponerle ojo hay también que también hay que ponerle ojo a la liga porque hay que ver de los equipos que termina en segundo lugar contra cual estaríamos nos estaría tocando para dar para poder llegar a la fase de grupos pero vamos a pensar ahora en barbados porque barbados a veces se puede causar problemas mire lo que pasó con lo que le pasó a bermudas en casa y no es que no es que digamos que que ver que barbados es un gran equipo pero no están al mismo nivel que las que las de república americana así que yo espero yo espero algo algo convincente allá en bridge town de parte de la selección y también invitar a la gente para que apoye para que apoye a las muchachas mañana cuando cuando esté cuando se esté jugando el partido sea por donde sea que lo vaya lo vayan a ver y también que se necesita el martes cuando estén aquí jugando con ante bermudas porque las muchachas necesitan ahora más que nunca el apoyo de todos nosotros para para buscar esa historia así es recuerden cobertura especial estamos modo selección dominicana de fútbol modo historia modo copa oro cobertura en vivo de saque inicial estaremos llevándole lo mejor el contenido recuerden suscribirse al canal darle like seguirnos compartir el contenido haganle llegar esto a todo el mundo la historia del fútbol dominicano y su primera final contra barbados para ir a la copa oro recuerden que esto es saque inicial donde todo comienza